Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco de Charles Bukowski, que se trata de una especie de diario de vida en el que Bukowski narra los últimos episodios de su vida que cuenta también con varias ilustraciones es un poco raro ver a Bukowski dibujado, tiene muchas ilustraciones bien bonita la edición, el libro es corto, no tiene más tiene solamente 165 páginas, es cortito y la letra es bastante grande así que es un libro que se lee de forma ligera lo bueno de este formato, del formato de diario de vida para mí, no sé si para ustedes, es que aquí puedo leer directamente a Bukowski sin una ficción de por medio sin un alter ego de por medio, es decir, sin Chinaski aquí leo al Bukowski puro y real que a través de lo cotidiano, a través de la narración de su día a día te vela sus ideas existencialistas, sus reflexiones a partir de actos simples porque Bukowski es de esos escritores que te suelta un párrafo de lúcidas reflexiones filosóficas mientras te cuenta que se quiere cortar las uñas de los pies así es Bukowski o mientras te cuenta cómo va al hipódromo a apostar y es que estos actos simples, estos actos que parecen banales son la materia prima para un escritor que detesta hablar con las personas que detesta relacionarse con ellas, con la sociedad pero que sí sabe algo muy importante Bukowski sabía observar es el ojo del escritor su capacidad como observador de un mundo que se cae a pedazos lo que lo hace tan especial porque está ahí con nosotros en medio de la nada junto a todos en el barco en el barco que va hacia la deriva el título de este libro lo dice todo el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco lo que hace alusión al viaje de la humanidad en una nave sin rumbo a la deriva directo a la destrucción la frustración que siente Bukowski por la sociedad humana es evidente en este texto y peor aún la frustración que él siente al tener que pertenecer a ella y peor todavía tener que depender de ella porque a pesar que detesta la sociedad sabe que debe vivir en sociedad toda esa gente ¿qué hace? ¿qué piensa? todos vamos a morir todos nosotros menudo circo debería bastar con eso para que nos amáramos unos a otros pero no es así nos aterrorizan y aplastan y aplastan las trivialidades nos devora la nada lo interesante de este libro es que Bukowski lo escribió durante los últimos años de su vida lógicamente uno nunca sabe que son sus últimos años pero él lo intuía y lo que pasa es que alguien le sugirió y le dijo oye ¿por qué no vas escribiendo además de tus novelas vas escribiendo un pequeño diario y Bukowski dijo bueno ¿por qué no? así que armó estructuró este texto de esa manera y como les decía esta vez sin un personaje de por medio con el cual disfrazarse ya no es ya no tiene el disfraz de Henry Chinaski es él mismo el que nos habla directamente y eso me gustó mucho de este libro porque lo acabo de releer me lo releí de golpe me encantó volver a leerlo lo necesitaba y aquí va registrando escrupulosamente las fechas de sus entradas incluso nos dice la hora si se fijan aquí es la primera entrada dice 28 de agosto del año 1991 son las 11 28 registra muy bien el tiempo y el día el día y el tiempo en que escribió y la última entrada es del 27 de febrero del año 93 a las 12 casi a la 1 del día así que este texto abarca desde el 91 hasta el 93 y claro que son sus últimas impresiones sobre la vida sobre la escritura sobre la muerte que ya ya rondaba y quien la sentía Bukowski muere en 1994 y este libro se publica de forma póstuma como les decía el autor presentía que iba a morir sabía que se acercaba a su fin ya no podía seguir bebiendo y escribiendo y si ya no podía escribir ya no podía vivir la escritura lo había mantenido vivo más tiempo del que él hubiera imaginado el mismo en el texto dice yo debí morir hace 40 años es un regalo todavía estar vivo así que se sentía satisfecho por ese lado pero siempre con esa sensación amarga de no querer irse sé que voy a morirme pronto y es algo que me parece muy extraño soy egoísta me gustaría seguir aquí escribiendo palabras me enciende me lanza por el aire dorado pero la verdad durante cuánto tiempo podré seguir no está bien seguir así para siempre qué demonios la muerte es la gasolina que alimenta el depósito como les contaba la temática de este libro es la cotidianidad Bukowski nos cuenta su rutina diaria con una simpleza aplastante hablando de cosas tan triviales como sus continuos viajes al hipódromo como le decía cortarse la uña de los pies sus peleas con otros escritores con otros poetas con los editores el gran Hank no duda en dejar caer su dura opinión sobre estos asuntos logra envolvernos en su prosa golpeadora en sus frases chispiantes que a pesar de ser un diario sigue manteniendo ese estilo vibrante que atrapa al lector nunca necesitó de grandes temas para hacer bailar las palabras como él decía para llenar páginas en blanco las que hubiera llenado hasta la eternidad nunca quise fama ni dinero quería poner la palabra en la página como yo quería eso es todo y tenía que poner las palabras en la página o me sentía superado por algo peor que la muerte el Bukowski que encontraremos en este libro tiene 71 años tiene dinero suficiente el mismo lo dice en el texto no soy rico ni tampoco soy pobre sino que tiene lo suficiente al fin después de tanto tiempo también es famoso es un escritor consagrado es reconocido no tiene nada más que hacer ahora a sus 71 años que ir al hipódromo y luego llegar a su casa a beber escribir pasar un rato con su mujer y sus nueve gatos habla mucho de sus nueve gatos en este libro a partir de esa base de esa base de cotidianidad nos cuenta sus reflexiones sobre diversos temas sobre diversas experiencias de su día a día incluyendo su idea sobre la muerte claro todo a partir de su gran capacidad observador de la naturaleza humana yo llevo a la muerte en el bolsillo izquierdo a veces la saco y hablo con ella hola nena que tal cuando vienes por mi estaré preparado no hay que lamentarse por la muerte como no hay que lamentarse por una flor que crece lo terrible no es la muerte sino la vida que la gente vive o que no vive hasta su muerte lo mejor de todo es que mientras lleva este registro paralelamente él sigue escribiendo constantemente hace referencia a sus libros de poesía y sobre todo a su última novela a la última novela que estaba escribiendo Pulp lo que provoca que nos hable de su intimidad creativa eso es súper interesante por ejemplo de su necesidad de música clásica para poder concentrarse y de su experiencia con el cambio tecnológico del paso de la máquina de escribir a una computadora Macintosh eso para él es maravilloso para él la computadora fue una experiencia reveladora y no duda en contar detalles sobre lo mucho que potencia su creatividad versus el gran trabajo de correcciones que debía hacer con la máquina de escribir es sencillamente más fácil registrar las palabras se transfieren más rápidamente desde el cerebro donde quiera que salga esto a los dedos y de los dedos a la pantalla donde se hacen visibles inmediatamente nítidas y claras así nos va narrando sus peripecias como escritor como la forma en que la gente lo busca y lo trata de engañar o como lo reconocen en la calle va recordando al mismo tiempo los días en que dormía en los parques y despertaba en medio de los tarros de basura esa especie de flashback en donde tú puedes ver cómo él llegó de la nada y con cero oportunidades a convertirse en escritor es un contraste muy bello verlo desde su perspectiva cuando era joven a su actual estado a los 71 años ya conforme ya consagrado su origen humilde y esforzado su vida en el infierno es una prueba que finalmente ha superado se encuentra en la cima pero eso no significa que no haya dejado de luchar las enfermedades lo agobian el cansancio crece pero su literatura sigue intacta con la misma fuerza él compara su forma narrativa con la de un combate de boxeo es su estilo las palabras no pueden decaer no pueden dormirse hay algo ahí que aprender algo que aplicar al arte de la escritura a la manera de escribir tienes una sola oportunidad y se acabó solo quedan páginas así que más te vale que echen humo este libro me hizo recordar por qué me gusta tanto Bukowski sé que a muchas personas no les gusta por la forma en que se expresa lo que entiendo y respeto totalmente hay mucha gente que dice hoy tú no entiendes a Bukowski no importa yo creo que no hay que insistirle a la gente cada quien tiene su gusto y si no les gusta Bukowski está bien está bien yo no tengo no tengo problema con eso pero en pocos escritores puedo reconocerme a mí mismo no puedo decir que comparta todo lo que expresa el autor no pero sí hay frases o reflexiones en las que digo yo pienso igual o digo soy yo un ejemplo aquí aquí me interpreta totalmente Bukowski dice yo no soy buena compañía hablar no me sirve para nada no quiero intercambiar ideas ni almas soy un bloque de piedra que se basta a sí mismo quiero quedarme dentro de ese bloque sin que nadie me moleste soy así desde siempre Bukowski dice estamos en una sociedad competitiva quieren que tú pierdas para que ellos puedan ganar no puedo estar más de acuerdo con esta idea es totalmente cierta ¿quién ha fracasado más que Bukowski? por eso muchos nos sentimos representados por él alguien que fracasó tanto hasta que logró el triunfo y él dice nada te enseña más que reorganizarte después de cada fracaso y seguir avanzando la sabiduría de la experiencia se puede decir dice sin embargo la mayoría de la gente cae víctima del miedo temen tanto al fracaso que fracasan están demasiado condicionados demasiado acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer empieza con la familia sigue con el colegio y se extiende al mundo de los negocios más esta frase me representa totalmente dice la gente me vacía tengo que alejarme para volver a llenarme es tan cierto estar cerca de las personas me desgasta estar solo me recarga es bueno saber que no soy el único y que más dice Bukowski esto lo digo yo todas las mañanas dice no sé lo que le pasará a otra gente pero yo cuando me agacho para ponerme los zapatos por la mañana pienso ah Dios mío y ahora qué otro día más y ahora qué muchas gracias por ver la reseña espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana